esta semana el kirinjecito feminista se viene potente aviso se viene muy potente tenemos primero una feminista que nos está recomendando bueno una feminista que le recomienda el resto de feministas les recomienda que no hagan ningún tipo de servicio social estando con un hombre feo vale sea por favor es que vamos a ver cómo te vas a ir con un hombre feo si luego los hombres feos también te van a engañar igual es que te van a engañar vale entonces les recomiendan que no hagan ningún servicio social lo curioso es claro si tú escuchas eso de una persona o sea no estáis con feos porque les estáis haciendo un favor tú esperas que esa persona sea mínimamente pues yo que sé por lo menos que sea un 8 por lo menos para decir algo así abiertamente y llamar feos a los hombres pues oye yo que sea abiertamente pues si lo dices abiertamente deberías de ser al menos un siete y medio por lo menos un siete y medio pero amiga amiga bueno ahora lo vais a ver luego tenemos la segunda parte para la segunda parte no sino la segunda parte del kirinjecito feminista no tiene nada que ver es una feminista diciendo dando también unos consejos a otras feministas vale sobre el creo que era así sobre y así sobre cómo estafar a tu a tu ex novio vale también son consejos para extafar a tu ex novio esa es la segunda la tercera es porque los hombres odian la astrología vale porque los hombres odian la astrología y la cuarta es preguntarle esta ya no es kirinjecito feminista sino es kirinjecito progre vale en general preguntarle a unos progres que es una mujer vale dice doku uff de la que me librado bueno eso es lo que hay son cuatro son cortitos os lo prometo que son cortitos esta vez de hecho el más largo es el primero y son 50 segundos solamente así que vamos allá con el kirinjecito feminista que no voy a poner lo de si yo lo he visto vosotros también hasta la última vale porque la última es de verdad si yo lo he visto vosotros también está en principio pues no tanto vale esta es kirinje feminista porque a ver es una feminista es una feminista además es que es prototípica o sea es perdón no se dice prototípica se dice estereotípica o sea es el estereotipo de feminista pero total total sea sea la argolla las gafas el pelo absolutamente todo no falla en nada es increíble el choker el collar ese el collar ese de plastiquillo que se ponen que es como para que llevas una cosa ahí de plástico tía que llevas ahí un trozo de plástico o sea yo yo no llevo joyas ni llevo nada porque llevar ahí una cosa hecha de sabes me da como es plástico un trozo de plástico o sea en vez de yo que sea algo por lo menos de acero sabes pero castiguillo que se lo ponen aquí que es como en fin bueno lo lleva yo lo llevaba pero lo llevaba en su época en los 90 sabes como todas las niñas que lo llevamos todas las niñas la mierda esta que se ha vuelto a poner de moda no lo entiendo no lo entiendo porque es una de esas modas que tú la llevaste y dices ojalá que no vuelva por favor pues ya volvió ya volvió de la mano de las feministas bueno vamos allá este es tu recordatorio diario para que no salgas con feos ni pelones porque te van a tratar como que tú eres la fea y la pelona y por alguna razón yo creo que todas las pero cómo es posible que a ti te tratarán como una fea y una pelona pero cómo es posible eso con lo hermosísima que eres con lo preciosa que eres y el que diga lo contrario es un machirulo el que diga lo contrario es un machirulo por favor por favor quién quién te ha tratado a ti como si fueras fea y pelona no me lo creo no me lo creo porque yo te estoy viendo ahora mismo yo te estoy viendo ahora mismo y yo lo único que puedo ver es afrodita reencarnada es lo único que yo puedo ver ahora mismo es afrodita es literalmente es afrodita cómo se llamaba la diosa de la belleza de los vikingos freya era o cómo se llamaba la de los vikingos no la no la de los griegos cómo se llamaba la de los vikingos era freya tenía ellos también tenía una diosa de la belleza que quién era la diosa de la belleza de los vikingos cómo se amaba alguien se acuerda hermos tra freya era freya a veces me acuerdo de cosas a veces me acuerdo de cosas es freya reencarnada es que es freya entonces claro vamos a ver yo veo esto y digo quién te ha llamado quien ha sido por favor dime quién ha sido el que te ha llamado fea el que te ha llamado pelona quien ha sido quien ha sido ese cucaracho que te ha llamado fea y pelona quien que voy y le digo le voy a decir cuatro cosas porque está totalmente equivocado obviamente obviamente está equivocado mujeres hemos hecho el servicio social de salir con un feo un pelón un gordo o simplemente alguien que no nos un feo un pelón o un gordo un gordo ya pero quién te crees que eres pero quién cojones te crees que eres es que yo flipo de verdad flipo dice doku más quisiera ella por esto lo decía yo seré feo pero a buena persona me ganan pocos dice podo pero bueno con qué derecho guardias préndanlo claro préndanlo por favor cómo es posible y dice fedex funes es la definición viviente de gato si vino y quiere dar consejos sobre con quién ligar correcto nos gusta porque pues no sé nos sentimos la madre teresa en ese momento y quisimos hacer un servicio a la comunidad pero neta niñas dejen de hacerlo o sea estos datos no agradecen al contrario les inflase el ego y van y como ya se consiguieron una mujer bien una mujer buena una mujer pues muy bonita o fuera de su alcance preciosa si yo yo entiendo que esto te haya pasado a ti van y buscan una que esté todavía más arriba y siempre te van a terminar engañando tratándote mal tanto ya a ver a ver yo no quiero ser mala de veces que no quiero ser mala pero no quiero ser mala pero o sea estáis pensando lo mismo que estoy yo pensando no tengo que decirlo no lo digo bueno lo voy a decir ya total ya total lo voy a decir voy a ser más voy a ser mal y lo voy a decir vamos a ver amiga te estás quejando porque un hombre te dejó por una más guapa que tú entiendes tú entiendes que bajo los estándares patriarcales y completamente opresores en los que estamos hablando aquí el lenguaje feminista para que me entienda no entiendes que ser más guapa que tú a lo mejor sólo digo a lo mejor no es muy difícil lo he dicho lo he dicho ya está ya está galgadot y ella perdonarme tenía que decirlo perdonarme perdonarme o sea yo sé que todos lo estabais pensando dice álvaro ni quisiera por una más guapa con esto con que esté centrada y sea buena onda es mejor opción que esta cosa exactamente es que de hecho conozco a chicos que estarían con una chica igual o incluso un poco más fea que está que no fuera feminista sólo con no ser feminista y que respire y lo de respirar es opcional me conformo es que es así como que la fea la pelona la gorda etcétera eres tú entonces no andes haciendo favores mi hija y o sea que alguien te hizo creer que eras fea pelona y gorda alguien te lo hizo creer denuncia denuncia vete por el que tú quieres porque si vas a andar llorando mínimo llórale a uno que esté guapo a uno que esté acá galán para que le llores con ganas este es tu red mínimo que estés llorando por uno que sea guapo vale mínimo mínimo es mínimo eso bueno vamos con la siguiente parte esta esta os acordaréis de ella la habréis visto en anteriores cafecitos como por ejemplo en aquel cafecito de feminista encuentra la solución al sistema patriarcal montando una secta es esta vale esta es la la que se le ocurrió la brillante idea de montar una secta de mogueres cuando yo le dije ya bueno y quién te va quién quién va a mantener el alcantarillado digo en esa secta de mogueres la que todo iba a estar hecho por mogueres quién va a mantener el alcantarillado quién va a mantener el sistema de de iluminación o sea de alumbrado y de electricidad y quién va a trabajar en las en las antenas de telefonía para que uséis el móvil en tu mundo de fantasía donde todo está hecho por mujeres bueno pues es la misma vale es la misma podéis ver ese extracto feminista montó una secta ponéis secta y ahí os sale vale vamos a ver qué es lo que tiene que decir acabas de terminar con el cucaracho y no quieres que él se olvide del caracho factura todas las compras a su nombre y paga todo en efectivo así él no va a poder deducirlas y el saldo va a tener que investigar por discrepancia fiscal y recuerda princesa para todo hay niveles como 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 perdón vamos a vamos a verlo vamos a verlo de nuevo perdón ese es cortito y no lo no no lo entendí no lo entendió muy bien terminar con el cucaracho y no quieres que él se olvide de ti factura todas las compras a su nombre y factura todas las compras a su nombre o sea que pidas factura ya lo entendí vale o sea que vayas a comprar un ordenador por ejemplo bueno lo que les guste a las feministas un satisfayer vale vas a comprarte un satisfayer y entonces pides factura en vez de pedir solo el ticket pide la factura en la factura no das tu nombre sino que das el nombre de él vale entonces pagas en efectivo y como esas compras no van a estar tú lo pagas en efectivo o sea no les estás robando no antes pensé que la primera vez que lo vi pensé que era robarle el dinero a tu ex vale no 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 esto es peor todavía es peor es de ser esto es de ser retorcida siniestra civilina y completamente venenosa eso es es literalmente esta es la definición de persona tóxica vale la básicamente tú coges y pagas en efectivo no le estás robando nada vale no le estás robando nada pero al poner la factura a su nombre como no se va con no va a haber una discrepancia como ella dice en las facturas que la ha pagado con las que ha facturado pues le va a investigar hacienda increíble dio lo de esta gente y aparte que aquí de aquí sí que no te puedes defender de esto sí que no te puedes defender esto es una es una putada esto es una barbaridad pero pero de aquí de aquí como lo como sabes porque si a lo mejor tú en efectivo puedes comprar cosas muy caras yo que sea una semana de hotel tú lo pagas en efectivo en una semana de hotel yo que sé que te digo la entrada de un coche bueno la entrada de un coche no la vas a pagar en efectivo pero yo que sé algo caro una televisión un electrodomésticos muebles para la casa cosas que son caras que las pagas en efectivo tío puedes meter a tu ex en una mierda con hacienda brutal esto en españa te hunde en la vida te hunde en la vida y de aquí sí que no te puedes no te puedes defender porque no sabes si lo está haciendo o no o sea cuando pensabas que una feminista no podía ser más mala persona de repente te sorprenden de repente te sorprenden con que sí sí pueden dice eso en teoría es un delito claro que es un delito porque él tendría que firmar la factura obviamente es un delito pero claro si no te pillan sabes si no te pillan simplemente tú tiras las facturas tú no la sabes o sea no te tienen por qué pillar es que no te tienen por qué pillar porque tú pides la factura y da su nombre como que eres una trabajadora de su empresa por ejemplo que eres su representante o lo que sea tú das su nombre y da su dni todo el rollo porque te lo sabes imagínate entonces simplemente con eso poniendo las facturas a su nombre y comprando una buena compra como para que hacienda le llame la atención le hundes la vida es que le hundes la vida dice álvaro porque es un robo suplantación de identidad para demostrar las compras tendrían que ser revisadas con las videocámaras de las tiendas exacto pero ya te meten en una movida ya te vendes una movida y por lo menos en españa hacienda no pregunta hacienda directamente te va y te congela las cuentas eso por lo menos en españa y dice ducú yo le ofrecía le ofrecería trabajo de actriz como mala el de película está ideal totalmente dice lázaro quienes no sé quieres que no se olviden de ti fácil cometí un delito se van a la mierda totalmente tío están locas pero a unos niveles están locas a unos niveles que da miedo estas tías dan miedo cuidadito chicos de verdad os lo digo y ahora digo muy en serio cuidadito con siquiera interactuar con feministas están locas ya lo estáis viendo están locas y os pueden meter en un problemón en fin bueno vamos con la siguiente que es nuestra amiga la de muchísimas gracias a magnética muchas muchas gracias por esa raíz de 179 personas vamos a ver a nuestra amiga la que dijo el otro día que fue lo que dijo así la que le hacía el cuestionario bueno la que le dio un manual a los aliades le dio un manual oa los aliades oa los hombres guarros les dio un manual para engañar feministas vale bueno básicamente obviamente no lo voy a poner lo puedo poner sin audio vale lo puedo poner sin audio porque total no dice nada es simplemente la canción pero ella dice mi teoría su teoría porque ella es una persona muy inteligente vale dice mi teoría es que la mayoría de los hombres odian la astrología el tarot y la magia porque por primera vez en la vida les toca cerrar el pico tú sabes la cantidad de tarotistas hombres que hay en el mercado eres tonta o sea de verdad eres tonta dice admitir que no tienen ni idea del tema y escuchar a una mujer que sabe más que ellos pero es que vamos a ver vamos a ver no les importa tú entiendes eso o sea entiendes que a la mayoría de hombres no les importa el tarot tú eso lo entiendes tú eso lo comprendes o sea entiendes que es un tema aburrido para muchísima gente que es un tema poco interesante a mí no a mí como tema me parece un tema interesante o sea me parece que es un tema que se puede siempre empezar a ver cosas y es divertido ver ver teorías y ver predicciones sobre todo es muy divertido otra cosa es que me las crea no me las creo en absoluto me parece típico de feministas o sea creer en esto es lo mismo que ser feminista o sea básicamente cuando has anulado por completo tu razón y tu juicio es normal que creas en cosas como el horóscopo y el tarot vale es totalmente normal o sea el feminismo es pensamiento mágico de la misma forma que el tarot es pensamiento mágico el feminismo es pseudociencia de la misma forma que el horóscopo es pseudociencia es lógico que pienses y que creas en esas cosas ahora como tema a mí me parece interesante pero yo entiendo que hayan personas que no les interese el tarot vale lo entiendo como tema me parece interesante me podría haber vídeos y vídeos y vídeos de tarot me parece un tema pues como otro cualquiera como un un tema más me podría interesar incluso pero no creérmelo jamás en la vida entonces está es curioso no es como no es que como las mujeres saben mucho los hombres se tienen que callar ya sabes cuál es el problema el problema es que vosotras os creéis que sabéis mucho de los temas que manejan los hombres y no os calláis y no es no hay forma de que os calléis ni debajo del agua o sea es que no os calláis ni 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 durmiendo os calláis que es que ya es una cosa escucharos es una cosa que me vuelve loca de verdad te lo digo en fin bueno pues esta sería la tercera parte vale del gringesito feminista de esta semana y ahora ya sí que sí lo siento lo voy a tener que poner vale ahora sí aquí sí que va si yo lo he visto vosotros también dice duku tres de mis personajes favoritos son hombres magos y majos merlín gandalf y mandrake bueno vamos a ver vamos a ver esto de bueno primero tengo que poner la cartelera porque es que si no dice goti está diciendo que en lo único en lo que las mujeres somos más inteligentes que los hombres es en el tarot si lo está diciendo lo está diciendo sin ningún tipo de pudor vergüenza y absolutamente nada porque estas son las típicas cosas que te dice una feminista sabes bueno vamos allá con esta parte de cringesito feminista de esta semana vale bueno feminista bueno sí puede ser feminista puede ser el gtb vale cringesito progre vamos a decir está aquí subtitulado lo estaréis viendo muy pequeño pero vamos es muy cortito y se entiende perfectamente le has hecho la pregunta van tetas eh van tetas solamente que estaba estaba tapado le has hecho la pregunta prohibida tabú a un progre o sea cómo se te ocurre preguntarle a un hombre a un hombre uy a un hombre iba a decir cómo se te ocurre preguntarle a un progre que es una mujer estás tonto o sea no 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 hagas eso no hagas eso es peligroso de hecho mira la cara mira la cara mirar la cara eh mirar la cara de indignación qué te pasa me puedes tú decir lo que es una mujer porque claramente tú estás muy confundido está bien está bien estar porque estás tan enfadada porque estás tan enfadada sólo te han hecho una pregunta sólo te han hecho una pregunta y mira cómo te has puesto es que vamos a ver cómo queréis que no nos ríamos de vosotros cómo pretendéis que no nos ríamos de vosotros mira cómo te has puesto sólo por una pregunta dice álvaro wow 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 espera jefa están diciendo que las mujeres son mejores en el tarot pero el tarot son sólo mentiras decir que una mujer no es mejor mintiendo que un hombre eso no es machista no te lo pienses mucho porque ella tampoco se lo pensó mucho vale no le des muchas vueltas porque ella no le dio muchas vueltas antes de grabar ese tiktok así que no lo intentes no intentes profundizar en la tontería en las tonterías que digan las feministas nunca no intentes profundizar nunca porque para empezar ellas hablan de la pura falacia lógica siempre son falacias lógicas siempre se las puede pillar por eso entonces no intentes no intentes indagar en lo que quiso decir porque si indagas en lo que quiso decir te das cuenta en muchos casos que en realidad está atacando a las mujeres sabes es así bueno está bien estar confundido mirar mirar la cara mirar la cara de triggeret aquí alguien apretó el botón el triángulo que me acuerdo que era el triángulo del dashboard y le sucedió esto en la cara vale aquí trigger trigger oféndete vale aquí lo apretó quien la esté manejando lo apretó bueno that's yeah i'm confused that's why i'm a estoy confundida por eso te estoy preguntando okay so if you were to define it what would it puedes definir lo que sería i'm really sorry for the loss of your brain cells lo siento por tu pérdida de neuronas te lo dice una tía que tiene la cabeza rapada va en tetas lleva un collar de perro sabes y eres tú eres tú al que le faltan neuronas o sea te pregunto lo que es una mujer y me dices que he perdido neuronas cerebrales es que eres tú el que está preguntando idiota mira mira se va toda enfadada el pibe se quedó sin saber que es una mujer el pibe se quedó el pibe se quedó en plan pues ahora ya pues si no me lo dicen ellos pero responde a la pregunta no van a no van a responder imagínate tener que responder a la pregunta y quedar de y quedar de gilipollas y que nos vamos a reír igual o sea solamente con el cabrio que se cogió ya nos íbamos a reír o sea ya que estabas pues haberlo definido por lo menos y así ya pues hubiera sido un clip más largo hubiéramos hecho un extracto más largo pero bueno que nos vamos a reír igual eh o sea las tonterías estas de de cabrearse y de explicarlo es que ser una mujer es un constructo social y son todas las personas oprimidas en la sociedad y no sé qué y no sé cuál o sea es que una mujer como lo definía Irene Montero es una persona que vive la opresión machista vale eso es ser una mujer una persona que vive en opresión machista o algo así estoy parafraseando es como ajaja muy bien estupendo en fin pues nada chicos ahora sí le damos al auto de la gente